¡Suscríbete al canal! ¿Puedes decir en México, en español? Tienes una voz muy poderosa. ¿Es un cantante increíble? Estoy seguro que los medios de aquí en México quieren escuchar esto. Sí, sí. Yo prefiero hacer una canción. Me gusta cantar, no puedo simplemente cantar. La llame, la llame, la llame, la llame. ¿Qué's up? ¿Puedes decir en México? ¿Qué me hagan si llame? Sing for a long time. You always get applause if you sing for a long time. a y ya que pasa mucho tiempo en méxico y una película hace algunos años me gustaría ver qué son las referencias más naturales más inmediatas que tienen cuando hablan de méxico y también para uno de los dos y si me pueden contar si existen los planes para hacer una tercera y una cuarta parte the first thing that I think of when people ask me about my experiences in mexico are tlayudas that I had when I was in Oaxaca who do you know about tlayudas? not many people it's just it's only made in Oaxaca it's delicious and I spent most of my time in Oaxaca of all the places I've been in Mexico and I remember the Zocalo and having a lot of fun shopping in the huge marketplace there I remember Dia de los Muertos in Oaxaca was unbelievable the celebration I'll never forget it and I'll never forget those pork tostadas that I had last night but no, 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 no ok ok tenemos tiempo para una última pregunta ah, sóloelly preguntó si va a ver una tercera o cuarta película finalizamos para esa parte y ustedes rápidamente van a SFeden la respuesta es sí I mean, except for the audience, if they love her, if they love her, if they want more there are el final no lo voy a decir porque la pregunta es una diferencia entre interpretar en Japón en la primera parte y en la segunda fue exactamente el mismo proceso o algún tipo de evolución o de añadidura al personaje Yeah, he's growing and we're sort of watching both mature before our eyes and the first one, he was much more a child worshiping his Kung Fu idols and this time he's one of them and he's working through more difficult challenges both in terms of saving China but also inside his emotional life he's trying to understand where he came from and who he is as a person so it's very satisfying that it got a little more it got deeper ¿Cómo te llamas? No, es cierto el desafío aquí para Poe mucha gente pensaba ya es el guerrero dragón ¿Qué más puede pasar en una segunda parte? como dice Nietzsche, como dice Nietzsche, como dice en la película de Spider-Man con gran responsabilidad con gran poder, tiene más responsabilidad y es lo que le pasa aquí a Poe que ahora lo tiene más complicado ¿Sí, maestro? ¿Sí, maestro? ¿Sí, maestro? Ese comentario ahorita me dijo, en vez de Omar me dijo, amor ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! Ok, última pregunta por favor, desde el lado las puertas de aquí Hola, ya, soy María de Periódico Reforma quisiera preguntarte si haber interpretado a Poe cambió el tipo de papeles que te ofrecían ofrecían cosas más paradigmas o más chistosas y si nos pudieses hablar brevemente de tu trabajo en Muppets Oh, yeah The Muppets came about because I'm friends with the guy who wrote it and is starring in it Jason Segel and he told me about it when he first started writing it and I said, you have to put me in there so he said yes he was just fulfilling his promise to me but yeah, has Kung Fu Panda opened up new roles for me? I would say, yeah I think people think of me for other family films more often enough and I love it What about King Kong? King Kong? You didn't tell you? I did I lived in New Zealand Yeah, I wish there was a King Kong 2 What happened? He died It would have to be a prequel or the son of King Kong I don't see that No, yes A long time ago in a movie called The NeverEnding Story Part 3 Yeah I don't want to say anything about it because I learned very young if you don't have something nice to say don't say anything at all Con esas palabras nos despedimos Muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy Un aplauso por favor para que hay un gran aplauso para que hoy el marco el marco Thank you Thank you Gracias por ver el video.